Recuerdo mi pasado dentro de mi corazón Un impulso me decía que escribiera esta canción Que me levante del suelo, que siga una dirección Que no cambie mi rumbo ante cualquier tentación Recuerdos del pasado son los que me han demostrado Quien me saca de su vida, quien ha estado de mi lado También esas personas a las que yo he defraudado Los recuerdos de aquel niño que no deja de soñar El que un día se vio en el suelo mirando la realidad El que sigue a paso firme y no deja de luchar Los recuerdos, los anhelos son los sueños que tenemos Si hice una salida sabes que lo reconozco Que abandoné mis sueños cuando era un mocoso Recuerdo aquel niño que de sus sueños hablaba Quería que sus canciones el mundo las escuchara Bailando en competencias él también se imaginaba Tenía tanta pasión y se notaba en su mirada Escribiendo todo el tiempo así él determinaba Bailando en un parque a sus pasos los practicaba Hoy describo la historia de mi realidad Salí de mi casa sueños a buscar No importa, me arriesgo, lo quiero lograr Soy yo y mi cuaderno, música y el dance Los recuerdos de aquel niño que no deja de soñar El que un día se vio en el suelo mirando la realidad El que sigue a paso firme y no deja de luchar Los recuerdos, los anhelos son los sueños que tenemos El COVID no la renta y los gastos por mi cuenta Cuando lo necesita sé que nadie se presenta He dormido en el suelo y sé que la vida cuenta Cuesta demasiado y cuánto tuve que pasar Alejarme de mis sueños por tener que trabajar Eso fue mediocridad, falta de sinceridad Olvidar todas mis metas y el enlace familiar Difícil, claro que lo es, pero la vida a vueltas da Contando lo que soy, demostrando lo que doy Esperando algo especial, el señal de continuar Sé que lo puedo cambiar y algún día lo he de lograr Doy pasos con humildad y no dejo de soñar Los recuerdos de aquel niño que no deja de soñar El que un día se vio en el suelo mirando la realidad El que sigue a paso firme y no deja de luchar Los recuerdos, los anhelos son los sueños que tenemos Con especial dedicación a las personas que han estado conmigo En las buenas y en las malas Y más en las malas Porque en las buenas, cualquiera Piensa que viví, que te pronuncia Y un mayor rojo ¡Gracias!